Desde el Texas Es una noche cualquiera El vino en mi copa, una letra que me da vuelta Y mi flow en la carretera Y solo quiero un lápiz y un cuaderno Darle riendo es el talo que pienso Mientras lo convierto en verse Vida rapera, no todos los MC's merecen serlo Pero es tan grande el universo Que esto es falso, se camuflan bien Aprendí a escoger mis frames y alejarme del exceso de pers Tienen ceguera, ni siquiera ven Más allá de su nariz, hijo de perra Y aunque me dolen cosas que jamás podré perdonar Caminante que al andar dejaste de tropezar Tanta quimera, autoflaja la antemanera De vivir allá afuera, todos piensan igual Y yo no estoy ni cerca de querer someterme A tanta falsa moral, opiniones pasajeras Vuela, vuela, vuela lejos de aquí Donde ya no pueda verte nunca más me entendí Que tu sola presencia me perturba la paz Enciérrate en alcatraz y olvida donde guardaste la llave Vuela, vuela, vuela lejos de aquí Donde ya no pueda verte nunca más me entendí Que tu sola presencia me perturba la paz Textos que me hacen volar Textos que me hacen volar, sé que la envidia Que tu sola presencia me perturba la paz Enciérrate en alcatraz y olvida donde guardaste la llave Vuela, vuela, vuela lejos de aquí Donde ya no pueda verte nunca más me entendí Que tu sola presencia me perturba la paz Y que tu sola presencia me perturba la paz Enciérrate en alcatraz y olvida donde guardaste la llave Olvida donde guardaste la llave Olvida donde guardaste la llave Gracias por ver el video.